y aqui continuamos otro video mas jajaja bueno yo quiero que vayamos a observar aca esta una pila donde la gente pues hay gente que pucha el aire para guardar agua lo que es en el invierno para regar como le venia a explicar un poco ahi de lo para regar para cuando uno ya chapeado va y despues te llega aqui son donde los amigos estos tuvieron idea estos hicieron pila una pila hasta de cemento para llenar el agua y tambien de sila ahi a todos los amigos suscriptores que tenemos a don ramon ahora detras de camara porque se que quiere hablar un poco tambien asi es pues ahi aqui acompañando a juan gabriel pues una tarde muy bonita y bastante nublada pues como pueden ver ahi los amigos suscriptores esta bastante nublado el cielo pero aun pues nos ha dado tiempo de andar recorriendo pues no nos hemos mojado y como dijo juan gabriel pues bastante bonita esta pila pues me imagino que les costo bastante trabajo aunque por lo que veo pues esta hecha de pura piedra con cemento no trajeron ladrillos pues porque como pueden ver pues estamos en un lugar bastante lejos y alto aca igual mira don ramon este es hondo pues porque como pueden observar tambien este creo que este amigo tenia vacas llenaba aca esta pila y aqui esta un salidero y aqui tenia el poquito de la otra pila donde vivia en ella pero mantenia lleno a esta pero esta no es la piedra encantosa no esta no es encantosa aun falta todavia bueno pues vamos a seguir alli a ver que podemos encontrar porque aun eso es lo que yo quiero descubrir son tres potreros y en uno de esos esta en cual esta no se ah bueno entonces eso es en cual de todo pero que si ya la he visto y la he visto ya eso bueno vamos a buscarla y vamos a tratar de alli de encontrarla antes de que la noche caiga porque ya se esta oscureciendo esta temprano aun pero pero se esta nublando porque ya empezó lo que es ya empezara a llover si asi es si no nos apuramos pues yo creo solo para agarrar el agua alli y entonces ya no va a haber cero de ver la piedra con las tapitas alli si pues este hemos caminado hemos caminado bastante pues alli nos han venido ayudando alli de camarógrafos y pues alli en los primeros videos anduve yo tambien hablandoles un poquito de esta piedra pues voy alli juan gabriel la continuacion la continuacion cabal aja pero alli juan gabriel se encargara de de poder mostrar esa piedra pues espero que la si la encontremos y tambien de explicarles un poco que este es el camino para que va para san jose el naranjo rumbo al panteor si cabal el camino es el que usan aca y pues en esta pasada pues es en la bolsa de la piedra pero que ya lo vamos a ya vamos cerca vamos a introducir por aca y creo que vamos a ir a por alli para porque esta hay tres botredos hay tres botredos y en uno de esos pues tenemos y sin entrar escucha que hay palomas si creo que han dejado bastante maiz cortado, cerrado como sea la cosa si cabal no y tambien que si esta ya esta algo tarde tambien si se cansa uno se cansa la verdad bastante pero la misión de ahora es descubrir la piedra si ese es el objetivo del cual pues andamos aqui nosotros lo vamos a trasnadar por aca creo que si no puede se puede pasar ahi si vamos a pasar para ahi si vamos a pasar para ahi ahi pueden ver un lindo paisaje ahi para abajo es que hay un paisaje chulado bastante bonito asi es la verdad estamos bastante retirados del caserillo del caserillo cuilapa pues el señor allá nos dijo que que era como una hora pero la verdad ya caminamos mas quizá si hemos venido hemos venido caminando bastante otra cerca asi es yo creo que es en este potrero pues ese es el detalle si no es en este pues es en otro pero vamos a mas o menos vos tenes una idea por donde si igual yo ah que te apoyaste el pie parece bueno andar este los zapatos que los regalo el amigo Tony pero como pueden ver aqui hay un monton de piedra hay al escoger piedra al escoger piedra estas tienen aproximadamente dos años estas otras pues un año no pero si y las de mes entre tantas piedras pues vamos a lograr a buscar bueno tenemos una misión bastante grande ahorita pues allí decirle a los amigos también que nos ayuden para poder encontrar esa piedra porque no mas ve por lo visto no es aqui para allá abajo para allá no bueno vamos a ver no mas mira cuantas piedras allá hay podemos buscar una hay bueno no 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 es mas grande es que que es pacha ah bueno una piedra pacha que tiene mas porque yo las ultimas noticias que estuve de ella me dijeron como que le habian dado vuelta pues no me se si es para allá o tal vez lo le dieron vuelta en el mismo puesto va también bueno yo no estoy seguro pero creo que es esa la que esta allí ah bueno pues estamos como dice usted que tal ya le dieron vuelta ajá y entonces allí pues es de ir a ahí arriba ajá exactamente es una piedra así de grande y creo que es esta por lo visto es una piedra bastante grande entonces si si yo creo que es esta bueno pues estamos a punto de esta piedra es estamos a punto de ver allí la famosa piedra pues el cual tiene bastantes dibujos y bueno con ustedes la piedra misteriosa exactamente bueno hay bastantes dibujos que no se ni cuales pero no se si se lo han hecho a esta porque la que yo he visto es pacha y es grande creo que estos se los han hecho no será la original esta no vamos a buscar la piedra propia piedra la propia piedra si no es que si esta se ve pero le han repintado con otra piedra si es que si como que como que se ve como que tiene va así para allá si por lo visto como que si fuera original pero como que le han le han este le han repintado con otra piedra le han calachado con otra piedra bueno vamos a observar esta y pues vamos a seguir en la busca porque a mi no me convence mucho la que yo he visto tiene ha figurado hasta una pata de gallina en esto de acá a este costado no será aquella no bueno vamos a ver allí a los amigos que pueden decir si ajá aquí tiene una pata de gallina a este lado esta ajá si tiene pata de gallina ajá si es pata de gallina esta parece una carita de conejo a donde aquí en medio aquí ve esta ajá carita de conejo allá arriba tiene una cabeza de un pollo allí ve esta ajá no ese es el cuerpo el pollo esa es la cabeza con el ojito ah exactamente también se ve como que una cabeza un chuzo que solo la cabeza y el chuzito también ajá y la cabeza tiene las patas de gallina pero si lastimosamente que la han picado hasta con un corvo le han quitado los dibujos los demás no será que que tendrá otra cosa debajo a ver si debajo tiene lo demás bueno bueno pero vamos a mostrárselo ahí el dibujo completo para los amigos la verdad se ve como que la han repintado si la han repintado ajá esto me parece que si es original todo esto porque esto como que escalado escalado como que no se lo han hecho si porque se lo han hecho como como que algo solo caliente lo pusieron y se lo quitaron fíjate que ahorita le estoy hallando cavar la forma de la gallina aquí tiene las dos patas mira aquí tiene las dos patas aquí tiene la cabeza esta es la cabeza el cuerpo la cola y las dos patas las dos patas y tiene hasta unos ganchitos como de careconejo ajá la cara esta funciona como careconejo también ajá orejas pero mire el cuerpo lo tiene de gallina ajá oreja careconejo ya le ponemos este y añadimos este y esta y la cola es una gallina es una gallina pero lo raro que del pecho le depende la otra pata de gallina ajá ajá de acá le depende la pata de gallina esta es una pata cabalito bueno pues allí yo creo que si es esta la piedra si yo creo que esta es ya me estoy convenciendo más bueno allí Juan Gabriel creo que puede alguna más o menos una historia de esta piedra pues allí lo va a comentar un poquito porque esta piedra me imagino no está no es el lugar original de ella aquí esta piedra dicen los señores que la vieron por primera vez que estaba en un bordo ajá que servía como de tapón de unas cosas y que supuestamente la habían puesto y del pesor que ella tenía porque tenía movilidad también se le formaron esos dibujos pero lo que había debajo de la piedra eran los dibujos que se le recalcaron en la piedra y pues han de haber encontrado han de haber encontrado pero que el bordo la hallaron no se sabe porque dicen que si la movieron lejos donde estaba la movieron como una carreta así que allí a los amigos suscriptores yo sé que les va a ser un poco curioso también lo que les ha venido diciendo pero si eso cuentan los señores de los dueños del terreno acá bueno un fin que ya fallecieron yo lo conozco a uno que se llama Antonio Riaza que es por cierto es algo familia mía si estaba bastante bonita la piedra pues tiene bastante misterio porque si la ve de un lado pues parece una cosa si la ve de otro a esto si no le he dado el significado que es yo eso como que es caracol lo veo tiene dos ajá porque aquí al final de allá también parece también como plume gallo mía mía y la que va para abajo esto ya no lo entiendo es que la han repintado pero no se lo entiende y la han picado con el corvo mía si pero es que lo que lo que lo repintado se echa de ver bien a lo que es el original de ella a lo original de ella exactamente si pero por mi creo que si es la piedra original ajá yo creo que si este es porque de abajo no se le ve que sea plana solo se ve como una laja como laja abajo es como cortada así pues yo creo que si ya me convencí solo porque la han repintado diferente solo la han repintado y la han picado mucho con el corvo o con piedras a ver con que le han dado más por eso hasta así o digamos que también si no fuera la realidad lo que estaba debajo se recalcó pues tal vez alguno de los antiguos de los indios pues también podía dibujar tal vez también podía dibujar y tal vez ellos tal vez si le entendieron porque cuentan bastante historias también dicen que igual no podían hacer dibujado que no eran las cosas que recalcaron puede hacer también más esa tiene más chiste esa si también pero como como antes también me imagino que esta piedra ya tiene un montón de años de bueno cuando mi abuelo lo contó ella tiene 74 años y él fue cuando estaba chiquitito dije que la encontraron la encontraron por si como esto pues es algo muy antiguo si es antiquisima ya ya él tiene 74 años y a él pues se la enseñaron cuando ya la habían quitado así que agradecerle a todos los amigos suscriptores que estuvieron pendientes de este video así que nos vamos a ir trasladando creo que para otro lado así que nos vemos en el próximo hasta el próximo